El sábado 13 de agosto se dio apertura a la gran Expo Rodeo Trébol. Hoy, a tres días de su inauguración, ya llevan realizadas conferencias de expositores y juzgamiento de ganados, los cuales seguirán en el resto de esta semana con otras particulares presentaciones. Desde la organización del Rodeo Trébol, anunciaron una cantidad importante de visitantes, aguardando aún más para todo lo que va del evento. En estos dos días, comparado con ediciones anteriores de un feriado lunes, ya pasamos, ya hacemos récord. El domingo fue el primer día que más cantidad de gente en los últimos 10 años se registró. Estamos muy contentos, la gente respondió, había espectáculos, había show y mucha participación. Y eso anima también al sector expositor, porque ellos quieren que la gente vea. Ellos quieren exponerse para que el público tenga la información, pueda ver. Y mucho entra por el ojo, ¿verdad? Así que muchas gracias a toda la gente que ya vino. Invitamos igual a venir todos estos días. Estamos comenzando con el jugamiento de la raza Brahman, Gelfi, los primeros grandes campeones, en este momento ya entregando los premios. Y tenemos cuatro días de jugamiento espectaculares. También comienzan las conferencias esta mañana y esta tarde. Y continúa hasta jueves con la Universidad Nacional de Asunción, filial Boquerón. Y bueno, también es parte del programa de extensión de trébuna. El viernes a la noche tenemos el evento cultural con grupos locales, música folclórica nacional, música internacional, en varios idiomas. Así que viernes tenemos gente del Chaco, cantando para la gente del Chaco. Sábado a la mañana la inauguración oficial. Y el domingo termina con mucho deporte ecuestre y deporte motor en el Ruedo Central. RCC Noticias, de última hora.